Hola fanáticos del fútbol, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy día volvemos con esta sección que tanto le gusta que es el modo carrera con la selección chilena, reconstruyendo a la selección chilena en el FIFA 21 en el capítulo pasado quedamos en los últimos días de mercados fichajes, yo esperando que me dejaran alguno me dijeron que no, que con el equipo que tengo estoy bastante bien para confrontar esta temporada y que no hay más fichajes que se puedan hacer de jóvenes promesas entonces vamos a seguir tal como estamos, ahora nos toca la final de la Carabao Cup creo que es contra el Manchester City como ya saben en octavos eliminamos al United, en cuartos eliminamos al Liverpool, en semis al Bournemouth y ahora vamos a jugar la final contra el Manchester City y antes de comenzar con lo que es el vídeo, aunque técnicamente ya comenzó les quería recordar que sigan a nuestra página de Instagram guión bajo punto desde la banca guión bajo punto guión bajo, estará saliendo acá en la pantalla un poquito enredado el nombre porque no me dejaba ponerlo todo junto bueno, ahí está el nombre saliendo en pantalla la página hace poquito más de un par de días la recreamos por un problema que tuvimos con la anterior entonces esta va a ser, la página tiene exactamente el mismo nombre, de hecho siempre sale en nuestra Outro así que vayan a seguir a nuestra página, ahí saldrá antes que subamos el vídeo va a salir un aviso que por ejemplo de aquí a 3 horas se sube el vídeo, para que ustedes puedan estar atentos también iremos subiendo toda la información del fútbol de la forma más actualizada si son algún fichaje y todo, saldrá en la página y luego tendremos un vídeo al respecto ahora si ya comencemos con lo que es este vídeo la plantilla, bueno, ya saben, todo normal jugando un poco de los partidos con algunos jugadores más reserva jugadores más suplentes para que caigan sumando minutos y una cosa que me di cuenta en la actualización que salió esta semana es que algunos jugadores de las grandes ligas cambiaron las fotos y el único de este club que cambió la foto es Luis Rojas que ahora tiene esta foto como ven, antes tenía otra que aparecía con la polea de la U que era la misma que tenía el FIFA anterior ahora como está ya en Italia, en el Crotoni creo que es le he actualizado en la foto voy a poner el equipo titular creo que ahí está, ah no, falta volados y sí, ahí estaría todo el equipo titular como ven, varios ya tienen medias bastante altas por ejemplo, Mundell ya tiene 77 volados también 77 Dávila 74 Carreño y Galdama 76 ahí se han subido bastante Vega 82, el que más media tiene de todo el equipo Lipsnowski también 75 bueno, Cortés tiene 75 Díaz 74 fuera de eso los demás están bastante bien para lo que empezaron Christian Guterres tiene 74 también aunque lo vamos a vender ahora no me llegó ninguna oferta me dijeron que Suazo lo pase como lateral izquierdo en los comentarios del video anterior y actualmente lo estoy entrenando para que pase a esa posición pero creo que son como 200 semanas para que cambie de posición entonces poco a poco lo voy a ir posicionando en esa posición valga la redundancia y hasta Burwaga lo estoy cambiando para que pase a ser un lateral derecho porque la central no tiene muchas posibilidades siendo que tiene a Lipsnowski y Vega que son los titulares por encima de él y suplentes tengo a Ramírez y a Sierra Alta que luego pongo como central porque rinde mucho mejor como central que como lateral al cambio de hasta Burwaga que rinde mejor como lateral que Sierra Alta no sé si me entienden como central es mejor hasta Burwaga y como lateral es mejor hasta Burwaga entonces para aprovechar esa polifuncionalidad lo tiro a la banda y dejo a Sierra Alta que es mucho mejor central que lateral él mismo en esa posición espero que me entiendan bien lo que estoy diciendo bueno, ahora vamos a ir al partido también podría cambiar a Carreño a mediocampista ofensivo siendo que lo pongo en esa posición también podría hacer ese cambio voy a ver cuántas semanas se demora porque si se demora mucho no creo que valga mucho la pena hacerlo para que siga entrenando las otras cosas aunque técnicamente si hago eso significa que va a entrenar cosas para mejorar en esa posición así que hagamos planes de desarrollo él es un mediocampista un MCA y un MCD mediocampista defensivo vamos a ver cuánto sería ahora basarlo a mediocampista ofensivo el mediocampista ofensivo son dos semanas lo voy a cambiar va a mejorar el tiro que es algo importante en un mediocampista en un mediocampista ofensivo el ritmo y el regate excelente así que con eso va a tener el mediocampo mucho más completo así que podrían jugar como defensivo mixto y ofensivo ahora bueno vamos a ir entrenando y vamos a ir al partido contra el Manchester City que este sí lo vamos a jugar desde el inicio nada de simulación rápida no, lo vamos a jugar desde el inicio nos vemos allá ya estamos aquí en el partido de la final de la Carabao Cup contra el Manchester City ahí se ven nuestros jugadores calentando y ahí los del Manchester City voy a adelantar esto y para no mostrar mucho estas cosas vamos a ir de lleno al partido la final de la EFL Cup no sé pronunciar muy bien en inglés perdón Carabao Cup ahí está nuestra alineación la misma de siempre creo que ahora la van a mostrar voy a dejar que lo muestre y ahí Fernando Palomo y Mario Kempes comentando el partido se ven muy pocos jugadores de nosotros con la cara hecha principalmente los de Católica que está asociado a lo que es el FIFA algunos jugadores también muy pocos tienen la cara hecha que no pasaron por Católica porque el año pasado escanearon a todos los jugadores de Católica bueno, los más importantes por ejemplo ahí está Saavedra Carreño Munder con la cara escaneada y otros como por ejemplo Ignacio Tapia o otros jugadores de otros clubes no tienen la cara hecha ahí está la Copa bueno vamos a empezar a jugar este partido estamos jugando en clase mundial vamos a ver cómo nos va en este partido ojo que aquí puede venir vamos Carreño muy buen pase volados vamos 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 fusila uy le pegó un poco mal abajo intentó tirar el tiro cruzado y no resultó mucho ojo que vamos con la contra vamos Dávila vamos Dávila fusila ahí con su rodazo uy qué buen tiro pero lo dejó muy bien ahí Ederson la jugada no acaba la jugada no acaba la jugada no acaba sigue ahí vamos Rebollida busca el pase vamos ahí fusila uy Saavedra pasó cerca del primer palo del arquero pasó bueno no sé si tan cerca pasó no la verdad pasó bastante lejos un mal tiro de Saavedra ahí al primer palo del arquero no el segundo perdón no no voy a dejar botar acá al medio ve sabía sabía que le iban a tirar ahí vamos Dávila uy qué bien qué bien regateado uy qué bien pasa este Munder mira qué velocidad de Munder mira qué velocidad de Munder mira qué fusilazo de Munder para poner el 1 a 0 en el marcador qué golazo ese contra del córner recuperaba por blados dejando solo a Dávila que se pasó a 2 y Munder corrió toda la mitad de cancha para convertir ese primer gol ahí como corrió tras ese pase de Dávila para fusilar el palo de Ederson sin dejarlo con ninguna opción para poder atajar ese fusilazo después de ese carrerón de Munder para poner el 1 a 0 al minuto 32 de partido busquemos otro contra busquemos otro contra uy que era buena uy que era buena vuelve ahí excelente pasaste por la banda vamos volados tú también eras rápido volados busca el pase al medio qué buen pase fusil a Galdámez uy qué surdazo Galdámez le pegó mal no sé por qué mi jugar sale con un uniforme o sea el entrenador sale con un uniforme debería salir con el equipo que le tengo puesto uy pasó muy cerca del segundo palo de Ederson muy cerca de poner el 2 a 0 en el marcador uy como me comí ese gol la piqué de forma horrible y con esto va a terminar el segundo tiempo ojo que no nos van a hacer el gol antes de que termine corre ah bien 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 iban al contraataque vaya súper feo ese gol dejé solo a Carreña y la piqué vendiendo a Ederson adelantado teníamos el 2 a 0 en nuestros pies y claramente no pasó nada porque seguimos con este 1 a 0 global en este primer tiempo vamos a iniciar el segundo intentando marcar dar un poco más la diferencia en este partido cerrar el medio eso y vamos al contra vamos a la contra uuuuh Munder solísimo vamos Munder vamos Munder que es rápido fusila de nuevo Ederson que golazo al primer palo de Ederson nadie se lo esperaba esa contra espectacular en una jugada que era de ellos mantuvieron mucho rato la posesión la quitamos y partimos a la contra por esa banda izquierda una contra muy muy letal que pone el 2 a 0 definitivo no muestra la jugada entera pero ustedes pueden retroceder para verla porque no me acuerdo muy bien quien dio el pase pero unos muy buenos pases por la banda creo que Davi la lo tiró hacia la orilla cuando se estaba mintiendo centrar y Munder pasó completamente solo para poner este 2 a 0 su tercer gol en la Carabao Cup creo que los goleadores máximo deben tener como 6 o 7 en la copa estaba bastante lejos de los goleadores pero ha hecho un doblete en la final que nos está poniendo por el momento campeona de esta copa pero queda mucho por disputar así que no podemos cantar nada por el momento cuidado ahí que no pase por el medio cerremos la línea de pase muy muy bien entrado vamos con el contra que hacemos un tercer gol de contra vamos a la contra uh bien Munder de nuevo solo por la banda vamos Munder un caray uy era el tercero de Munder ahí defendió muy bien no sé quién es ese se parece al peluca falcon a qué a qué de lejos se parecía a falcon por el pelo ojo que vamos por el tercero ojo que vamos por el tercero Carreño vamos Carreño ahora sí fusila eso 3-0 gol de Carreño otro contraataque más los tres goles de contraataque yo suelo jugar así el contraataque así que van a ver así el juego de selección los próximos años muy buen pase de Dávila creo que ha dado las tres asistencias de Dávila no estoy seguro pero este y el primer gol si la dio muy buen pase me ha dado un muy buen gol de Jaime Carreño que pone el 3-0 dando también su tercer gol en esta Carabao Cup voy a hacer algunos cambios me pidió jugar Jason Vargas este partido le dije que se lo iba a poner pero no lo puse a titular si lo pongo desde la banca tampoco se enoja voy a sacar a Saavedra y voy a cambiar ahí a Carreño dejándolo más abajo si lo pongo ahí asoma igual de medio ofensivo que normal voy a poner a Jason Vargas ahí y más adelante haré otro cambio pero por el momento no lo veo necesario también voy a ver si quien dio la otra asistencia creo que también fue también fue Dávila y no la otra asistencia del segundo gol fue de Carreño y las otras dos fueron de Dávila la del primero y la del tercero así que vamos a reanudar este partido con ese cambio sacando a Ignacio Saavedra que es el que tiene menos media por esa fue la única razón de que lo saqué la verdad porque quería dejar a Caldame y a Carreño de titulares cuidado ahí bien defendido vamos Carreño busca la banda uy muy bien muy bien vamos Munder vamos Munder busca el tercero centra tal medio y fusila ahora que golazo de nuevo el primer palo igual al segundo con la carrera de Munder por la banda dejando el primer palo Ederson para que Munder fusile que golazo de nuevo un contraataque ya creo que los cuatro goles fueron de un contraataque espectacular ahí como van a ver como Munder fusila y marca un hack trick el primero en su carrera por lo menos el primero que jugamos en la vida real tampoco tiene un hack trick para terminar con cuatro goles en esta Carabao Cup metiendo el cuarto gol de esta final él haciendo un hack trick una victoria una goleada humillante para el Manchester City un equipo de la tercera división ganándole a uno de los grandes de Inglaterra por una paliza la final de una copa cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí bien atajado despeja bien 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 despeje rápido porque quería hacer unos cambios estos últimos 15 minutos voy a hacer los dos cambios que me quedan voy a meter a Valencia creo que podría sumar minutos Valencia y por la banda derecha voy a meter a Jerkoleipa también para que vaya sumando minutos en esa posición que llegó a un fichaje reciente entonces poco ha sumado y para que llegue a su máximo potencial tiene que jugar bastante partidos ahí hicieron esos dos cambios cambio en la banda derecha y cambio en el delantero cuidado ahí no nos voy a hacer un gol por despejar de ahí de forma tonta uy que bien defendido Rebolledo y vamos por la contra en la banda derecha uy que buena Jerkoleipa vamos vamos ah no 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 era buena la idea ya se está acabando este partido y vamos 4-0 intentemos hacer más humillante esta victoria con un 5-0 bueno ahora por hablar me hacen un gol hay que defender bien ahí la banda uy que bien vamos Lysnowski busca el pase al lado que bueno busca el medio creo que no estaba adelantado vamos Valencia vamos Valencia que hizo creo que le pegué a Rabona sin querer quiero ver eso de nuevo porque creo que le pegué a Rabona sin querer aquí quiero ver esto de nuevo porque creo que le pega a Rabona voy a empezar lentito ahí sí le pegó de Rabona al medio creo que apreté el L2 tuve que haber apretado para que le pegué a Rabona miren ahí cómo va bueno ahí está para el arquero por otro lado ahí y ahí va y mete la Rabona y Ederson no tiene mucho problema de atajar porque va al medio pudo haber fusilado creo que sin querer apretarle los dos para que le llegase a pegar así si no no me lo explico bueno uy que buena jugada Leiva para buscar la banda ahí a Munder ojo uy que se quedó pegado ahí y colocamos ahora que horrible le pegó que horrible le pegó un tiro colocado horrible siendo que Munder si ha hecho goles así en la vida real ha tirado goles así colocado desde fuera del área supongo que debe tener un tiro no tan bueno en el FIFA para porque le pegó tan horrible ese tiro colocado y con esto ya se está acabando el partido último minuto de tiempo extra señor árbitro terminó este partido y somos campeones de la Carabao Cup un equipo 100% chilenos estando en tercera división le ganó a uno de los mejores equipos de Inglaterra la Carabao Cup un partido increíble ustedes acaban de ver en este modo carrera reconciliando la selección chilena somos campeones un modo carrera muy real por si acaso de una manera muy subjetiva un equipo de puro chilena logra ganar al Manchester City uno de los equipos más poderosos y con esto somos campeones de la Carabao Cup después de este partido vamos a la ronda 5 de la FA Cup contra los Spurs es una copa la verdad más importante que la Carabao Cup con la FA Cup se ve un cubo para la Champions League la verdad vamos a jugar estos son los octavos de final la ronda 5 vamos a jugar los octavos de final contra los Spurs este es un partido solamente de ida así que solo hay un partido un partido neutral no sé si jugarlo la verdad acabo de jugar este partido y va a quedar demasiado demasiado largo va a quedar demasiado demasiado largo este capítulo si es que juego los dos partidos o que tenían un capítulo de solo jugar los dos partidos cosa que no quiero hacer no quiero alargar tanto el episodio el anterior yo sentí que grabé mucho el video intenté dejarlo lo más largo posible porque lo edité y me quedó como de 15 minutos después lo reedité para que me quedase de los 23 que me quedó entonces este partido contra los Spurs no lo voy a jugar me llegó el informe de fuerzas básicas lo voy a ver hasta el momento creo que el único jugador que podría valer la pena es este Oscar Muñoz pero lo voy a mantener porque delanteros por ahora tenemos igual que medio campistas ofensivos que es donde puede jugar él este partido voy a entrar con todo ¿saben lo que voy a hacer? voy a hacer la simulación normal simular partido y me voy a meter los últimos minutos del segundo tiempo para arreglar este partido así que voy a mostrar para que no haces el video tan largo voy a mostrar directamente cuando yo entro al juego con qué resultado damos quizás alguna jugada de un gol pero más que eso nada en la simulación no me estaba dando cuenta y nos marcó un gol Hyun Min Son nos marcó el 1-0 al minuto 60 era de esperarse la verdad complicado ganarle simulando a un equipo de vermeras estando en tercera con la plantilla que tenemos que solo un jugador pasa los 80 de media cuidado que voy a entrar el segundo vamos perdón gol de nosotros pensé que iba a ser el segundo de ellos pero me confundí como iniciamos el segundo tiempo y con esto entró el 1-1 gol de Dávila juré que nosotros éramos los blancos un segundo y después me acabo de dar cuenta que no éramos nosotros y entró el gol de Dávila ahí tenemos dos tiros y ellos han tenido dos tiros igual estamos exparecidos nosotros tenemos un poquito más de posición así por la nado perdón ellos tienen un poquito más de posición por la nado como ahora están atacando un poco más la posición está subiendo para ellos y el partido terminó 1-1 y hay tiempo extra hay tiempo extra el cual ahora lo voy a jugar pero primero voy a ir con los cambios voy a jugar yo el tiempo extra no hemos hecho ningún cambio al parecer bueno yo no he hecho ninguno pues acá tengo que elegirlo yo voy a sacar en el medio que no sé por qué tiene un signo interrogación a Galdámez ah porque estaba desposicionado voy a sacar a Galdámez voy a poner ahí a Carreño y voy a subir ahí y ese va a ser el único cambio que voy a hacer por ahora después cuando estén más cansados voy a hacer otro y ahora voy a tomar el control apenas me deje cuando estemos en una jugada no tan peligrosa cuando despejen bueno ahí teniendo el balón en el medio y vamos a entrar a intentar dar la victoria a nuestro equipo en el tiempo extra cuidado ahí cuidado ahí uy le pegó al arco va a terminar ya el primer tiempo extra normalmente aquí se cumple el tiempo y no pasa nada más así que bueno lo cortó al tiro no hubo más que nada voy a hacer algún cambio y me voy a fijar en cómo son pegando los penales para para ver qué onda a ver penales no sé qué hice bueno lo voy a ver fuera de cámara y ahí veré el cambio y se lo mostraré para no hacer esto tan largo vamos a Valencia busca el pase ahí qué buen pase vamos a Saavedra fusila pul vamos 2-1 gol de Saavedra al 109 al parecer no vamos a necesitar uy le pegué a la mesa al parecer no vamos a necesitar los penales muy buen pase de Valencia viendo pasando solo a Saavedra el cambio no nos va a sacar a Saavedra que va a hacer el gol y ahí fusiló y quedamos el 2-1 al 110 quedan 10 minutos todavía podría pasar algo aunque intentemos nosotros hacer algún gol cuidado ahí no nos vayan a hacer el gol ellos ahora despeja despeja muy bien despejado ojo que vamos a la contra ojo que vamos a la contra ojo que vamos a la contra corre Mundor me han interceptado de Dios no 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 me hicieron el gol del empate al 118 no horrible eso acá bueno vamos a ir a penales así que no diría eso me calmé cuando hice ese gol al 110 voy a hacer este cambio ahí tiene 49 de penal y de Mundor ha sido súper bajo 48 y de ahí va tiene 70 de penal entonces voy a meter a Leiva antes que a Mundor queda un minuto de juego no creo que alcancemos a hacer nada voy a intentar buscar el gol así exclusivamente ando a pasármelos a todos a ver si se puede hacer algo pero no pasa nadie voy a buscar el pase no pasa nadie pasate muy bien vamos para acá vamos para acá miren un minuto uy le he pegado otra cosa un minuto agregado e hicimos el gol en ese minuto que increíble no lo esperaba intentarse un gol a la rápida ya estaba dando por hecho a los penales por eso es el cambio al final pero miren ahí muy bien aguantado muy bien aguantado Valencia entró y dio dos asistencias al tiro para dejar a Jason Vargas otro jugador que también entró bueno entró en el segundo tiempo creo no en el complementario hizo este gol vamos 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 gol de Jason Vargas no va a dar tiempo para más señor árbitro termínenlo por favor por favor señor árbitro termínenlo no quiero sofrir más y terminó con esto pasamos a los cuartos de final de la FA Cup en el mismo capítulo que ganamos la Carapago Cup ojo que vamos a ir por el triplete ganando las dos copas que podemos disputar no voy a hacer la entrevista ya para hacer esto rápido y la liga local es que la tenemos amarrada prácticamente muy complicado no ganarla a no ser que pierda todos los partidos cosa que futurísticamente es muy complicado aunque matemáticamente todavía no es de nosotros la liga nuestros posibles rivales podrían ser probablemente el Manchester City que está ahí justo al lado ver el Manchester vamos ahí comparando el Manchester United para enfrentarse al Sheffield no me deja volver para atrás bueno la cosa que nuestra posible podría ser el City el Leicester el Sheffield United el Arsenal el West Ham el Chelsea y el Derby Country ahí está podrían ser nuestros posibles rivales debería ser el Manchester City si es que los hacen como por orden de llave y no por sorteo quedé muy feliz después de esto si ya llevo grabando 50 minutos solamente he mostrado dos partidos es todo lo que he mostrado ahora vamos con un partido relativamente importante aunque voy a hacer un par de cambios porque si no los jugara los voy a terminar matando voy a ir sacando de a poquito a Lipshnowski que ya tiene como se llama esto mucho tiene 27 años voy a dejar jugar un poquito más en Sierra Alta voy a dejar jugar Jason Vargas titular en vez de Munder y por la derecha que entre Leiva lo demás que entre titular y Galdames acaba de subir uno de media me acabo de dar cuenta subí a 77 en el partido tenía 76 creo o a no ser que subió y no me di cuenta era mejor este partido contra el cuarto de la liga que en teoría deberíamos ganarlo si tenemos la liga prácticamente amarrada y ganamos 3-2 al principio con doblete de Carreño y el otro ay no vi de quién era bueno no me dejó ver más al principio perdíamos partidos pero después ya vamos ganando todos los partidos al principio no sé por qué perdíamos tanto ahora estamos en las semifinales de otra copa estamos jugando tres copas esta es la copa de la tercera y cuarta división cuando no lo puedo jugar creo que hasta Buruaga me dice que prefiere jugar en cualquier posición o no jugar le dije que sí lo estoy también en la lateral derecho como decía estamos jugando tres copas estamos jugando esta que es la EELS Cup que es como la el trophy la tres cup esta es como la Carabao Cup pero solo para la tercera y cuarta división la Carabao Cup creo que es primera y segunda división y creo que como nosotros llegamos al final de esa nos clasifiquieron en la otra no sé o quizás por jugar en tercera ahora sí voy a entrar en un equipo bastante bajo creo que va a estar en tercera o en cuarta división voy a dejar jugar a Valencia titular Carreño lo voy a cambiar vamos a jugar un poquito más cambiados por Cornejo Iban Morales no juega hace tiempo lo voy a poner por dónde voy a poner Iban Morales lo voy a poner por la derecha nada más y voy a dejar a Leibar la banca que hace tiempo que no juega ahí voy a poner a Luis Rojas de titular en vez de Saavedra aunque ahí va a restar un poco pero mejor a que no juegue nada que juegue con tres puntos menos a que no juegue nada vamos a simular esta es la Papayones Cup Papayones Trophy creo que se llama un nombre bastante patrocinado vamos a hacer la simulación rápida a ver cómo termina este partido y lo ganamos 2-1 con gol de Jason Vargas y Valencia bastante bien ahí ahora tenemos que sentarnos en terminar la temporada mi idea era terminarla en este episodio pero al parecer se van a venir bastantes partidos importantes y nos dio contra el Sheffield United al final fue un sorteo y los cuartos serán contra el Sheffield United el partido relativamente si bien por nombre es menos llamativo el más llamativo es el Manchester City Arsenal Leicester West Ham el Chelsea Derby Country y no más bueno el de nosotros es en teoría el partido más fácil o sea nos tocó el rival más fácil y esto lo vi antes pero no lo voy a apretar el desarrollo de Jaime Carreño que ahora pasó a ser un mediocampista ofensivo lo voy a cambiar de posición y la media se mantuvo no solo la media se mantuvo en 76 a veces con cambio de posición los jugadores mejoran un poco la media ahora entrenamiento vamos a entrenar bueno le voy a avanzar un poco hasta el siguiente partido para no hacer tan latoso ver tan entrenamiento y ahora jugaremos los cuartos de final contra el Sheffield United lo voy a simular de forma rápida solamente porque ya hemos jugado muchos partidos como ven con el equipo 100% titular y vamos a simular este partido para intentar clasificarnos a las semifinales de esta copa el Sheffield United actualmente está en la primera división aunque está jugando bastante mal supongo que en el juego estaría en la segunda porque supongo que debe haber bajado y el partido ganamos 3-2 bien lo veía complicado la verdad porque como media ellos deben ser superiores con doblete de Dávila y uno de Carreño bastante bien con esto pasamos oficialmente a las semifinales que al Chelsea le ganó 3-0 al Derby Campton podría ser un posible ribache que no lo muestran ahí nos dicen que Rebolledo completó su desarrollo así que para que le busquemos otro plan de desarrollo para que siga mejorando la media y como les dije no tenía un potencial tan alto entonces aquí con 24 años se va a quedar estancado le voy a poner otra cosa para que no sé defensor lateral para ponerle algo para que siga subiendo en teoría aunque más de los 73 de media que llegó no creo que suba mucho a lo más ya llegará a 75 bueno aunque actualmente los laterales de la de la selección chilena de la vida real o sea en el FIFA nunca pasaron los 75-76 de media voy a sacar a Gutiérrez y voy a poner al al mismísimo Rebolledo bueno tiene alta su altura en el que no tenga tanta bueno los titulares siempre suelen tener alta así que vamos a buscar algún jugador de manca de Ramírez podría ser ah no Ramírez ya estaba en algo no 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 sí sin guardar cambios claro Ramírez estaba en el otro así que cambiar jugador voy de nuevo a cambiarlo ahí Cristian Gutiérrez y voy a meter a Sierra que igual tiene la su altura alta pero igual lo voy a cambiar ahí para que suba un poco más creo que en este como son dos jugadores va a subir harto voy a llegar al 100 claro sumo 12 pero en verdad sumo 7 porque si no me va a sobrepasar con los otros 5 que no subió sí 5 vamos bien con las matemáticas ahí ahora vamos con un partido de liga voy a avanzar un poco el tiempo hasta el siguiente partido de copa y eso lo dejaremos para el siguiente episodio pero mientras voy a seguir avanzando fuera de cámara ahora vamos a jugar un partido contra el quinto de la liga pero me llamó la atención que llamaron a jugadores a la selección nacional pero no llamaron a los con mejores medias por ejemplo no llamaron ni a Volados ni a Munder como extremos pero si llamaron a a Leyva o no sé a Dávila jugadores que o Jason Vargas siendo que tiene a otros jugadores por encima los porteros me citaron a los dos Cortés y ¿dónde está el otro? Yerko Urra y no sé si tienen a los jugadores con mejor me dejaron a Vegas afuera siendo que el mejor central y me llamaron a Díaz a Ramírez que ha jugado poco a Lysunovski supongo que tiene que ser un partido amistoso para que la máquina llame a los jugadores con medias más bajas teniendo a otros mejores pero bueno era solamente para comentarles eso este partido que es un partido que es un poco es contra el quinto de la liga entonces es un partido que pide un poco más de rendimiento no voy a tener a grandes estrellas y terminamos igual ganando 3-1 con gol de Valencia Galdámez y Rebolledo y ahora se viene el partido de la final de la EFL Trophy el campeonato de la tercera y cuarta división inglesa la Papa John's Trophy como dirían sus auspiciadores este partido lo vamos a jugar pero en el siguiente episodio como mencionamos anteriormente Jaime Barreño me pide jugar lo voy a poner que lo consideraré obviamente lo va a ser titular obviamente va a ser titular es contra un equipo de media tabla de la tercera división donde estamos nosotros así que tampoco es tan complicado pero vamos a entrar con el equipo titular pero lo haremos en el siguiente episodio así que no olviden dejarme en los comentarios todas las recomendaciones que tengan ustedes para este canal para esta serie yo los estoy leyendo cualquier cosa y si quieren asegurarse que les respondan y es algo un poco más elaborado y quieran que conversen conmigo pueden escribirmelo al Instagram dejarme todas las ideas ahí Instagram que va a salir ahora en el outro al final también se los dejé al inicio del video así que ya saben si es que les gusta mi contenido no olviden suscribirse que vamos a seguir subiendo videos seguidos bueno después termino el equipo antes del partido para terminar este video así que sin nada más que decir recuerden suscribirse y dejar su me gusta esto es desde la banca adiós chau 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 ¡Gracias!